¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy les tengo un haul. Creo que el video pasado también era un haul. Estas prendas son de la página de Fashion Nova, que ya les he hecho varios videos de esta página. En la descripción les dejaré los enlaces de estas prendas en específico. Voy a tratar de buscarlas. Y por si no sabían, también tenemos un código de descuento. Aquí se los voy a dejar en pantalla. Es para un 15% de descuento, me parece. Así que lo pueden utilizar para ustedes ahorrarse siquiera el envío para que lo usen, muchachas. No olviden usarlo. Ya estoy vuelta loca porque llegue la temporada calientita. Aún aquí está fresco, así que espero que pronto. No puedo subirles la prenda porque se oscurece la luz, no sé por alguna razón. Elegí esta blusita. Es un top. No es crop top para nada, pero sí es algo corto. Entonces va a los hombros y yo la elegí en talla L porque por lo regular soy M. Pero siendo este tipo de blusas, como a los hombros, si las eliges muy pequeñitas, siento que como que se estira demasiado. Y aquí nos marcan. Ya saben, una prenda blanca la puedes combinar con cualquier cosa. Al igual que una prenda negra. Entonces creo que era un básico que no tengo. Pero elegí dos blancas. Esta sí es un crop top. Tiene botoncitos y también va como a los hombros. Esta sí está chiquitita y esta sí es en talla mediana. Porque creo que sí. Y si esta está más amplia de los hombros, la otra como que el elástico que tiene iba a marcar más. Siguiente prenda que me encantó, que creo que va a ser de las primeras que quiero mostrarles. Es este conjunto de pantalón de palazo, color mostaza. Me encantó, que es largo. No sé, siento que estos colores me encantan. Y trae su parte de arriba también, su top. Bien sexy, bien bonito. Ya les he mencionado en algunos otros videos que me encanta este tipo de conjuntos. Porque puedes utilizar la parte de arriba con otra prenda, la parte de abajo con otra blusa. En fin, puedes hacer muchas combinaciones. Como ven, ya se acerca la temporada calientita y les digo que yo ando al 5 con los chorecitos. Quiero utilizar los chores, entonces. Y me gustó estos chores que tiene Fashion Nova. También tienen otros colores como creo que en rojo. Otro khaki nada más. No estoy segura si tiene. Creo que también un verde militar. Pero creo que este se mira más veraniego. A lo mejor con un wrap top blanco o no sé, con otra blusita a lo mejor fajadita. Se va a ver bonito. Saben, esto, esta prenda me encantó. Es un chore. Lo que me gustó mucho de este pantalón es que, de este chore más bien, es de que se ajusta perfectamente al cuerpo. No es tan corto. Y, este, no sé por qué dice talla M. Se supone que es como talla 5. Pero dice M28. Pero dice M. Pero me gustó mucho el estilo, el corte, todo. Y siento que estos pantalones te pueden quedar con un suéter, con una camisa elegante, con una camisa súper casual, con un suéter. Ya dije suéter. Con cualquier prenda, con una camisa de botones así blanca sin chiste y unas sandalias nude. Creo que se ve bonito. Entonces, depende con qué lo combinemos. También elegí este otro pantalón de palazón que tiene un corte padre porque en la parte del centro de la pierna hace que se vea la pierna. ¿Saben? Necesitan vermelo puesto. Estos me lo imaginé como con un wrap top de esos blancos. Por eso elegí el crop top porque ya tenía pensado utilizarlo con este. Creo que la modelo, cuando lo vi en la página, tenía este pantalón y esa camisa. Entonces, más bien por eso. Y con unos tacones nude, unos negros o a lo mejor si quieres darle un pop de color te puedes poner hasta unos tacones rojos. ¿Saben? Se me hicieron bien elegantes, bien bonitos esos. Siguiente prenda. Fashion Nova es bien conocido por tener estos jumpsuits cómodos que son como mallitas pero a playera pegadita también. Ya tenía uno de Fashion Nova que era color como carne, ¿no? Carne como un poquito cafecito. Y durante mi embarazo fue una de mis prendas favoritas. Se me hacía bien, bien cómodo. Se me hace como una prenda fresquita que le puedes sacar muchísimo. Pero de hecho, a un simple traje como esto, te lo puedes poner de muchísimas formas. Ya saben que a mí Fashion Nova me encanta por los pantalones. Se estiran muy bien esos pantalones. Tienen como una mezclilla que abraza tu cuerpo. Elegí estos blancos de talla alto perfectos para esos días del mes. No sé qué ver. Cualquier día del mes, de verdad. No, o sea, lo digo por la tela porque están bien cómodos. Y, oh, no me había fijado. Estos tienen como roto en la parte de enfrente. O sea, si comes o no comes, aquí cabes. Como diría mi mamá, lo poquito, lo mucho y lo poco, aquí caben. O sea, si estás, cabes, sí, sí, también, también. Agarré esos y agarré estos también. Estos más oscuritos. Me gustan mucho, les digo. Yo los agarro en la talla 5. Creo que hay unos que sí he agarrado en talla 7. Pero sí los siento como más flojitos. Siento que de todos modos la mezclilla afloja después de un rato que la traes. Y ya después como que se me anda cayendo nomás. Entonces, sí, agarré estos y me gustan como siempre. Me encantan los pantalones deslavados, tallados, que tengan diseños, que estén rotos de la parte de enfrente. No sé por qué me gusta. Tengo de todos los estilos, no nada más rotos. Pero sí la mayoría creo que son pantalones rotos y cómodos. Me encantan los pantalones de Fashion Nova. Y aparte les encuentro muchos beneficios. Porque uno que es mamá, aparte que están en tendencia, ¿verdad? Esos pantalones a la cintura. Pero lo que más me gusta es de que uno que es mamá. Por ejemplo, yo que ando detrás de una niña. Ando cargando, agachándome, levantando a mi bebé y todo eso. Estos pantalones se quedan ahí. Se quedan aquí arriba y no ando que se me caen. Te agachas, ya enseñaste la ropa interior que se te bajó y te lo andas teniendo que subir. No, o sea, cargas tu bebé y listo. No andas ahí con la mano, que es algo que no me gusta. Yo creo que todas estamos hasta acá de andar batallando con pantalones que se nos bajen. No nada más de esta marca. Les recomiendo los pantalones a la cintura. Sino que cualquier pantalón que sea de cintura alta te va a ayudar junto a armar mejor tu cuerpo. Y con que se enseñe el cuerpo a estar ajustado de esa parte nos ayuda. No sé si recuerdan el tiempo que se usaban los pantalones a la cadera. Por más que quiera, yo soy enemiga de esos pantalones. No más, no. Creo que porque son bien incómodos y aparte que no son nada favorecedores con el cuerpo, creo yo. Dejando a un lado el tema de los pantalones de mezclilla. Elegí estas líquilitas rojas. ¿Saben por qué? Me encantó. Es que es un conjunto también. Ya saben, un conjunto. Es de talla mediano. Y me gustó que trae su camisa, trae su pantalón. Y saben para qué me gustó como, no sé, vi unas fotos bien bonitas y como para andar aquí en la casa cómoda. Súper cómodo, bien bien suavecito. Y aparte no están tan caros y les digo para a veces salir a la carrera, hacer mandados. Ya tienes aquí tu conjuntito de ropa cómodo, bonito. También creo que lo tienen en negro. Y es lo único que tengo de Fashion Nova el día de hoy. Creo que en la temporada caliente experimenta uno más como primavera, verano. Me encantan los colores, me encantan las telas, las texturas. No olviden pasarse por la descripción para revisar los enlaces a estas prendas y a otras enlaces que les dejo por ahí de repente. Como mi Instagram, mi canal de YouTube, de blogs para que nos sigan allá también. Y Facebook, también tenemos Facebook. No lo utilizo tanto, pero quisiera utilizarlo más. Pero sí, muchas gracias. Y no olviden de utilizar el código de descuento. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!